En realidad el cuidado hay que tenerlo siempre, pero en este caso hasta que las autoridades sanitarias, nosotros estamos en coordinación con el Ministerio de Salud también, esto no es solo un tema del Ministerio de Agricultura, hasta que nos tomemos una decisión definitiva y eso lo haremos cuando tengamos la información precisa que estamos requiriendo. Yo espero que en realidad esa información precisa llegue a nosotros en las próximas horas, porque en realidad los principales interesados en resolver el problema son las autoridades de Brasil. Ahora tenemos todo el tema de la institucionalidad para responder a los sectores de la catástrofe y emergencia del país, está todo el tema respecto de la ley de presupuestos, la ley económica, tenemos temas relacionados con el aborto, la no discriminación, es decir, la tarea es una tarea inmensa, y además hay un tema fundamental que la opinión pública está esperando, que es el tema previsional. Entonces, si ustedes revisan la agenda, más los temas que están en los sectores cotidianos, ocupándonos actualmente, es una agenda que incluso en un año normal es difícil de cumplir. Lo que he dicho yo ahí, sí, es cierto. Lo importante es preocuparnos de sacar buenas leyes y no una cantidad de leyes. Presidente, estamos en directo. Preguntarle también a propósito de que este es un año de elecciones, y también cómo se condicen con los desafíos que usted se traza para la mesa para este año. Yo personalmente hay que hacer todo el esfuerzo, yo confío mucho en los senadores, creo que tienen una buena capacidad de trabajo, funcionan muy bien en las comisiones, todos tenemos que aportar, esto no es una tarea de una persona, no es la tarea de una mesa que pueda dirigir el Senado, sino que la mesa es el trabajo de las comisiones, de los secretarios de comisiones, de los profesionales, del aporte a la sociedad civil, es decir, es una tarea compleja pero posible. Yo espero, no sé, que podamos cumplir con el itinerario de trabajo que no hemos señalado. Y hay un tema, no es cierto, que lo planteé ahí, que se lo quiero poner de forma especial, no lo mencioné en el listado, que es el tema constitucional. Hay una propuesta seguramente que se hará por la Presidenta de la República, de una normativa constitucional, que ha recogido la participación ciudadana, que se ha hecho, en la cual yo he señalado muy claramente que las reformas constitucionales tienen su sede en el Parlamento, y no tienen sede en otra parte. El Parlamento tiene toda la legitimidad para pronunciarse sobre una nueva normativa constitucional. Ahora, el Parlamento también tiene la capacidad de delegar eso en otro órgano, de acuerdo con las normas constitucionales vigentes. Eso es un tema que tiene que resolverse aquí en el Parlamento, y yo creo que hay que ser bien claro para evitar esa discusión que a lo mejor no creen de que pueda haber una constitución que se pueda hacer fuera de la sede del Parlamento. Senador, en materia de agenda legislativa, el Gobierno priorizó para marzo, entre otras cosas, el proyecto de ley orgánica para la elección de gobernadores regionales. Esta es la última semana legislativa del mes y todavía no se ha presentado. ¿Usted cree que va a haber elecciones este año? ¿Se alcanza a tramitar enteras a ley orgánica más la transferencia de competencias para que efectivamente haya elecciones este año? ¿O lo más realista es decir que no va a haber elecciones este año? Hay voluntad política, por su parte. Podemos sacar las cosas con muchas agujeras y con muchas rápidas. Yo personalmente sí, soy partidario. ¿Pero usted ve mucha política? Yo creo que lo que más me ha manifestado el Gobierno es que sí hay voluntad política. Ahora es un tema que veremos los próximos días y hay que corroborarlo, ¿no es cierto? La voluntad política no solo se expresa por el voluntarismo de uno, sino que por la convicción de todos. Y creo que si hay mayorías aquí, como debería haberla, en el mes de abril deberíamos poder despachar estos proyectos. ¿Está grave? En el Senado. Sí, en el Senado debemos mantenerlo claro. ¿Sería una elección sin primaria? No le podría decir exactamente cómo lo podamos hacer, pero en esos detalles lo veremos en la propia discusión. Usted plantea los desafíos legislativos, que son varios en el último año de gobierno, y para eso preguntarle, ¿va a ser importante la búsqueda de acuerdos? ¿Usted se ha caracterizado por ser muchas veces un puente entre el Gobierno y la oposición para sacar adelante proyectos, entre ellos la reforma tributaria? ¿Va a ser parte de los roles que va a asumir para sacar adelante esta tarea? Es fundamental y para eso se llama el Parlamento. No se llama Parlamento solamente porque hayan querido ponerle ese nombre, sino que el Parlamento es precisamente para parlamentar, para conversar, para cambiar ideas y tratar de buscar acuerdos. El quien pretenda imponer su planteamiento sin tener el convencimiento de los otros, es muy difícil avanzar. Yo soy de los que creo en los acuerdos, creo en la democracia de los acuerdos, no creo en la democracia confrontacional. Senador, este año la ley de presupuestos debería contemplar el aumento de parlamentarios. ¿Usted cree que no se va a aumentar el gasto fiscal? No debemos aumentar el gasto fiscal porque tenemos un compromiso como tal. A pesar que yo personalmente hubiera sido contrario a aprobar un compromiso de ese tiempo. Pero bueno, hay que cumplirlo y hay que hacerlo reduciendo los gastos. Y tenemos que reducir los gastos metidos de operaciones del Senado, los gastos corrientes, la Cámara de Diputados lo mismo, tenemos que revisar las asignaciones que tienen los diferentes parlamentarios y ver el presupuesto en su conjunto como para cumplir con algo que nos comprometimos. Que el número, aumento de senadores y diputados se va a autofinanciar con medidas que se tomen internamente por ambas cámaras. Senador, y ante la estrechez económica para hacerle cupo a los nuevos parlamentarios, ¿usted tiene que justificar tener dos sedes, una para la izquierda y una para la izquierda? Sí, totalmente. Yo sería partidario de tener una sola sede. Claro que en Santiago. ¿Senador? En Santiago. Sí, claro. Usted en su discurso inaugural planteaba que era injusta la mala evaluación de la ciudadanía. Usted defendía el rol de la actividad política, un rol fundamental. ¿Por qué cree que es injusta, tan lapidaria, cuando por ejemplo hay un senador que está desaforado, acusado por delitos? Bueno, el hecho de ser desaforado por sí mismo no es una condena. Queremos francos. Nuevamente nosotros mismos muchas veces distorsionamos por el lenguaje, lo que significa un desafuero es nada más que la habilitación para que un parlamentario sea juzgado. Pero todavía falta todo el proceso para determinar si ese parlamentario... ¿Está acusado por el Ministerio Público? Si es acusado, la acusación por sí misma tampoco es una condena. Tiene que haber todo un juicio, todo un proceso. Y una vez que se dicte la sentencia, ahí se está condenado. Ahora, yo creo que lo que pasa muchas veces es que precisamente la gente tiende a condenar a la gente anticipadamente antes que ser juzgado. Y eso no es bueno. Si un parlamentario comete un hecho ilícito, debe afrontar la investigación y si es sancionado, afrontar la sanción que tenga. Y eso nadie lo puede defender ni tratar de justificar. Lo que yo estoy tratando de defender es la institucionalidad. Si no somos capaces de defender la institucionalidad en su conjunto, no solo el parlamento, sino la institucionalidad en su conjunto. Lo que está pasando con Carabineros, como se dice. No puede ser, no es cierto, que las instituciones empiecen a deteriorarse y terminen perdiendo la confianza de la ciudadanía. Cuando se termina de perder la confianza de la ciudadanía en las instituciones básicas, el país deja de funcionar. Y para que se recupere esa confianza, ¿no sería bueno que, por ejemplo, el Senado asuma lo que asumió la Cámara de Diputados hace un buen tiempo, que es emitir todas las comisiones, transparentarlas, que se den puertas abiertas? Porque hasta ahora las comisiones funcionen sin transmisiones, en fin. No tengo problema que se transmita en todas las sesiones, salvo aquellas cosas que uno en un momento estime, no es cierto, que debe ser secreto, por la naturaleza del tema que se puede estar discutiendo. Pero a esta altura... Como si nosotros en la mañana, no es cierto, estuvimos escuchando todo el informe que hizo el Ministro de Hacienda sobre el Comité Financiero, que son información que mantenerse...